Espero que te guste. Sí, la verdad es que nos gustamos mucho. ¡Me estás haciendo quedar en mal! ¡No, contigo no! ¡Basta ya! ¡No, Gaby, contigo no! ¡Ah, caray! ¡Ah, mira! ¡Hoy puso una nueva gallina! Pero es porque es pequeñica. La gallina es por la primera puesta que está. Por eso está así, pequeñita. Como un... ...de paloma. Acá, miren. Es el único color que ponen. Es un huevo de codorniz. Y acá están... Criados con maíz. Con hierbita, con... El huevo creo que ha venido al almuerzo. Ten, ten, voy a mirar. Voy a mirar. Y ahora luego miro y te... Para que te vayas a ver. ¿Qué voy a poner? Voy a poner... ¿Quién? No es Giovanni. No sé si es uno de tus amigos, hija. No, ya para... Trata a... Con esto, esto y yo. Hola, ¿cómo estás? Justamente me encontraba hoy aquí en Saraguro porque vine a grabar un video. Fue a ver a las visiones, pero me dijeron que no estabas en tu casa y me ayudaron a tu habitación. Y vine a verte, a visitarte un rato. Pero, ¿cómo sí? Ay, el amor. Perdón que te moleste, pero te traje algo. Un pequeño presente. Espero que te guste. Espero que te guste. ¿Qué, para mí? Sí, para ti, obviamente. Mira. Lo vio. Qué raro. Es que aquí está mi tío. Es que la verdad, estaba yo un poco ya desesperado. Porque ya varios días que te he escrito y me dejas en vista, no me contestas. Aparte, ya ni me llamas a grabar. Y la verdad es que sí te extraño mucho. Desde que comenzamos a grabar el primer video, la verdad como que sentí algo, una conexión fuerte contigo. Tú también me dijiste que yo te parecí un poco atractivo y que, o algo diferente. Está metido aquí. Pero es que la verdad no entiendo porque tú me dijiste que ya querías hacerlo público, que ya... No, ¿cómo querés? Está lloviendo la verdad aquí para, incluso para que me apriese a tu familia. Que me apriese a tu familia. ¿Qué? Gaby. ¿Tienes él? Ah, tía, este... ¿Cómo está? Mucho gusto, soy Gabriel. Yo soy de... Ah, él... Él es tía, un... Venga, venga, para empezar a ver, bueno, es Gabriel, es mi compañero de trabajo. ¿Compañero de trabajo? Bueno. Ah, ¿son de los que están haciendo los videos? Sí. No, 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 pero también soy este... ¡No! Bueno, trabajan juntos, ¿no? Sí. Pero qué raro, te atrae de un peluche. Sí, es que esta fue como muestra de... Yo creo que ya es momento de decir la verdad. Pero, ¿cuál verdad? Y usted, muchacho, ¿por qué le trajo el peluche? Si son... Solamente tienen una amistad y son compañeros de trabajo. Creo que no les has contado, ¿verdad? Ay, no. Bueno, mira, le explico ya. Creo que es momento. También vamos hablando varios ya... Ya creo que hay un par de meses por mensajes y la verdad es que nos gustamos mucho. Nos gustó mucho. Estamos saliendo y queremos formar una relación, formar una relación. Gabi, ¿me puedes explicar lo que está diciendo el muchacho? No, eso no es verdad. Si es que en verdad sientes algo por mí, quiero que se lo digas. Si no, yo me voy y ya. No, Gabi, dime la verdad. Dime. Aquí, confianza conmigo, cuéntame. Yo te voy a entender y vamos a hablar las dos. Está bien, está bien. Es que, de verdad, lo que pasa es que... Bueno, la verdad yo con Giovanni ya... Todo es bueno en este tiempo. En los últimos tiempos que hemos estado ya no... Hemos estado compaginando, usted me entiende. Y como que ya no hemos estado bien en la relación. Como que ha habido... Un poco de discusiones. Ya no me gusta como... Por los videos a mí como me trata. Y conocí a él, pero tampoco es que tenías que venir así. Yo no quiero que estés también teniendo otra persona. Sí, es que por eso... Me gustaría que estés con Giovanni. Es que por eso a mí me digo, tía, o sea, más dicho, yo estaba más con él. Porque él me ayudaba a hacer todos los videos. Él me ayudaba a hacer todos los videos. Y, o sea, imagínense, si yo no estoy con él, ¿quién me ayuda a hacer los videos? No tengo en él. Pero a veces no es bueno, mija, el interés por la persona. Que eso no hace la felicidad de uno. Pero... ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Gaby? Viene Giovanni. Esto es tu culpa. Yo te dije que lo haré. ¿Qué es lo que soy? Dime, llévate con esto. Espera. Espera allí. ¿Cómo estás? Ya estás viniendo. Ya vine, Larujas, aquí estábamos. Sí, ya estamos esperándote para... Está lista la comida para comer ya con la Gaby. Hola, mi amorcita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me estás bien? Sí. Sí, sí, estoy bien. ¿Qué te pasa? Por otro lado, ¿están bien? Sí. Vamos a comer, mi Jules. Ya. Oye, ¿cómo están aquí de las gallinas, mi amor? Oye, mi gente, ¿tú qué haces aquí? Ya valió. Oye, ¿no grabamos en la mañana contigo? Yo pensé que ya te fuiste a loja ya. ¿Cómo estás, Giovanni? Sí, lo que parece es que... ¡Yisios! ¡Yisios! Es que, verás, amor, este... Justo él me llamó diciendo que quería... Que iba a quedarse para hacer un video y yo dije, ya ven, que vengas para hacer algo del video por el día del padre. Y por eso trajo ese peluche. Pero todavía no hemos grabado con él. ¿Cómo vas a dejar con un peluche en el día del padre, Gaby? ¿Cómo que no? Sí, es... Gaby, Gaby, creo que es momento de decir la verdad. Mira, la verdad es que... Que él nos está ayudando a hacer el video, creo. Ajá, sí, sí. Es eso, una ayudita que está haciendo por el trabajo. No es otra cosa más. Gaby, por favor, creo que ya es momento. Mira, este, Giovanni, Giovanni... ¿Qué estás tramando, mi hijita? ¿Qué? ¿Qué te está pasando, Gaby? Dime la verdad. ¿Qué está pasando? No entiendo yo también, Giovanni. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? Di la verdad, Gaby. Yo ya no quiero ocultar a Giovanni. Di la verdad. Di la verdad. ¿Qué está pasando, Gaby? ¿Pero qué es verdad, Rosita? ¿Qué es verdad? Gaby, di la verdad. Tía, yo no sé cómo. Es que nosotros... Me estás haciendo quedar en mal. Me estás haciendo quedar en mal. ¿Pero qué es esas cosas? No entiendo. No entiendo de qué están hablando. Tía, perdón. ¿Pero qué? No. ¿Pero qué? Gaby, ¿qué te pasa? No me digas lo que... Giovanni. ¿Pero qué es, Rosita? ¿Qué está pasando? Giovanni, verás, me dice... La Gaby me explica que dice que su compañero le está ayudando a hacer videos. Pero resulta que no están en eso nomás. Algo más tienen los dos. Algo más tienen los dos. Oye, Gaby, pero yo siempre he testado para... Yo le traje el para grabar el video. Yo también esperaba que... Yo no le traje más. Oye, hijo, pero no. Yo nunca pensé que tú te traigo para un video y tú me vas a hacer estas cosas. ¿Qué no sabes? Respechar una relación, bro. Sí, bro. Por eso te pido perdón, la verdad. Nunca pensé que iba a pasar esto, pero la verdad es que... Me gustó y no puedo evitar. Me gustó y no puedo evitar. Verdad. Oye, Rosita, de verdad, discúlpame. Disculpame, no, yo no pensé... Nada más yo me estoy quedando en mal con usted, Giovannito. Yo te he apreciado mucho y te he querido mucho. Ahora, ¿para qué estás haciendo estas cosas? Ahora va a verla, Gaby. Ahora vamos a hablar. Nunca pensé esto, Gaby, de ti. Nunca. Yo pensé que tú sí me querías a mí. Claro que los mirees es que eres más guapo y todo, pero nunca pensé esto, Gaby, de ti. Entonces, tú estabas sola, yo te apoyé. Gaby. Giovanni, no te vayas, no, Giovanni, no, 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 no te vayas. No, contigo no, basta ya. No, Gaby, contigo no. ¿Por qué hiciste, Gaby, eso? Porque él es una buena persona. Nosotros tanto que le queríamos a él, nosotros no te enseñamos de esa manera a ti. Perdón, tía. ¿Por qué hiciste eso, mi hija? Perdón, es que no sé, que no sé qué me pasa, no sé, no estoy bien y por eso es que no... No pensé que esto vas a hacer, tía. No, tía, no, yo... No pensé, Gaby, ¿por qué me haces esto? No, ya no, yo no me voy a ir a decir, pero yo sí que lo compartí con él también. No te vayas. Pero no, más sustento. No, 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 no. Yo pensé que... Haciéndome bromas Burlándose de mí, viendo que estoy mayor Yo era una bromita para usted Para que A ver si usted es alcahueta o no es alcahueta de la gana Pero veo que usted no ha sido alcahueta Mira, ahí están las cámaras ¿Ves? Andre mía, son malos Dale, dale, dale Como recompensa Como recompensa El trabajo, nosotros El trabajo, nosotros, ven ¿Qué le voy a hacer eso a Jovanito? Claro, tan buena persona Todas las veces que han venido aquí a la casa Estamos comiendo juntos Hablando, muy buena persona ¿Cómo le vas a hacer eso? Pobrecita, yo le veía Yo le veía a mi tía A mi tía decía así